Grupo Cero Televisión Hola, buenas tardes. Estamos en el programa Tu Salud Cuenta con nuestro nuevo plato de verano y vamos a hablar hoy con Beatriz, Beatriz Daza, que es enfermera. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, Alejandra. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantada de tenerte aquí. Beatriz también es docente y además es acupuntora y está metida de lleno. Yo creo que se la puede llamar enfermera integrativa sin ninguna duda. Además es secretaria de SESMI de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Bueno, antes de empezar con el tema que es súper interesante que vamos a hablar hoy contigo, que además está muy en boga, está muy en boga, vamos a hablar, que voy a dejar así un poco de intriga sobre qué tema vamos a hablar. Te voy a preguntar un poquito qué es para ti la medicina integrativa, Bea, que se lo he preguntado a todos los que han pasado por el programa. Vale. Pues, bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta porque hay millones de definiciones, pero luego también está lo que cada quien piensa de ello, que probablemente sea el motivo que nos ha empujado a cada uno a estar donde estamos y a seguir donde estamos. Para mí desde siempre creo que ha sido ese concepto de la medicina el que me ha impulsado a hacer las cosas que hago porque yo compagino mi actividad de enfermera con la de la medicina china, habiendo estudiado antes medicina china. O sea, esta cuestión de querer aunar más conocimientos y querer saber qué otras cosas te dicen, otras formas de entender el cuerpo, la mente, el estar en el mundo y cómo eso afecta a la salud de las personas y qué se puede hacer para trabajar en ello. Entonces, para mí la salud y la medicina integrativa implica el hecho de tener muy en cuenta a las personas con las que trabajamos, no perder de vista que el sentido de lo que hacemos es para generar una mayor calidad de vida, para hacer que las personas vivan mejor con lo que tienen, siendo conscientes de su entorno y que no haya tanta dependencia ni tanta necesidad de que otro haga por ti, sino de que tú puedas actuar. Es quizás una perspectiva muy vivencial, muy personal de lo que es vivir con salud, con plenitud y con calidad. Y eso sí, claro, es puramente personal. Muy bien, Bea, muy interesante. Siempre la enfermería, que es una especialidad que se dedica centralmente a los cuidados, pues tiene un peso en la medicina integrativa importantísimo. Yo creo que es una figura central, la figura de la enfermería. Y con respecto a esto, precisamente vamos entrando en el tema de hoy, que es los cuidados mínimamente impertinentes. Yo creo que esto, ahora nos vas a hablar tú, pero quería decir que esto está en una idea, que se está gestando, porque, claro, hasta ahora hemos intentado paliar la enfermedad del paciente, pero no hemos tenido tan en cuenta cómo le dejamos cuando hacemos esos intentos de mejorarle. Es decir, poner en la balanza la hiatrogenia que producimos y los beneficios que conllevamos al paciente. Y en torno a esto se está generando una corriente de cirugía mínimamente invasiva y toda una serie de actuaciones que están intentando reducir esa hiatrogenia, tener más en cuenta al paciente, tener más en cuenta sus necesidades. Y, bueno, los cuidados mínimamente invasivos en enfermería, precisamente, que es una especialidad que se ha dedicado a los cuidados, aunque, por supuesto, tu actividad es mucho más amplia que esa, también haces acupuntura, también haces otras cosas. Pero quería preguntarte que nos cuentes un poquito qué son los cuidados mínimamente invasivos o impertinentes. Y que nos digas, porque, claro, yo creo que el protagonismo, como tú has dicho, has tomado en tu definición de medicina integrativa el protagonismo del paciente. Entonces, el protagonismo del paciente, lo que ahora se está llamando la medicina centrada en el paciente también, pues pretende eso, tenerlo más en cuenta, ¿no? Entonces, querría que juntaras esos dos conceptos un poquito de cuidados mínimamente impertinentes y de centralización de la medicina en la figura del paciente, de la medicina y de la salud globalmente. No es medicina, pero es una práctica para la salud. Gracias, Alejandra. Sí, tomo tu posta. Y también quiero decir de entrada que quizá esto me queda más cercano porque las enfermeras, pasamos mucho tiempo con los pacientes. Y ellos además nos ven de una manera mucho más cercana, de forma que esa conjunción nos permite que nos cuenten cosas y ver cosas que a veces a los médicos nos pasan desapercibidos por varios factores. Y a veces hace que la mejor intención terapéutica, el mayor rigor en el planteamiento de un tratamiento, la personalización de un plan terapéutico, se puede quedar diluido por estas cuestiones de las que quiero comentar, de las que voy a comentar ahora. Decimos siempre que uno de los pilares de la medicina integrativa es lo que llamamos el paciente corresponsable, ¿no? A que se implica en su salud, asume que es responsabilidad suya el formar parte de esos tratamientos, el tomar decisiones, pero claro, para que eso sea efectivo, nosotros tenemos que saber cuál es la capacidad real de ese paciente y sus familias de llevar a cabo ese plan terapéutico. ¿Qué ocurre? Como enfermera, me he encontrado muchísimas veces, tanto en el ámbito más convencional, puro y duro de la medicina, como en las nuevas corrientes de la medicina integrativa a pacientes que no les contaban sus dudas, sus miedos, o sus opiniones a sus médicos por, y esto son palabras textuales que casi cualquier enfermera a la que preguntes te va a poder corroborar, palabras textuales de los pacientes de, no, no, no se lo digo por no molestar, porque no piense que no hago lo que me está mandando, o lo peor de todo, para que no me regañe, para que no me diga algo, ¡buah, claro, esto es demoledor! Y dices, claro, puedes entender perfectamente y se entiende que hay un montón de factores muy complejos, de mucho tiempo, que vienen desde varios sectores por los que se generan estas barreras de comunicación, ya sean reales o ya sean percibidas entre los médicos y los pacientes, pero el caso es que están ahí y está claro que como profesionales sanitarios que abogamos, defendemos, trabajamos y luchamos por poner en valor este paradigma de la medicina integrativa, tenemos que tener en cuenta y aquí es donde entra en juego esto de lo que hemos empezado a hablar, de lo que los expertos, algunos expertos llaman el cuidado mínimamente impertinente, porque ¿de qué manera vamos a ofrecer un tratamiento adecuado a estos pacientes sin contar con ellos? ¿A qué me refiero a sin contar con ellos? Pensemos que para los pacientes el trabajo de ser paciente es ya una carga muy grande, imaginemos, persona con una o varias patologías crónicas, con dolor, con dificultades físicas y anímicas que les hace muy complicado lo que para ti o para mí o para muchos otros es una vida más o menos normal, que de repente pues tienen que dedicar tiempo, traslados, dinero en un cuidado que se les va haciendo cada vez más cuesta arriba y nosotros les hacemos una serie de instrucciones sobre el mantenimiento de su salud y les instruimos sobre cómo tienen que llevar a cabo esos cuidados pero no sabemos si los están entendiendo, si les estamos dando tal cantidad de información que les estamos aturullando, si van a tener los recursos económicos para hacerlo, si tienen un acompañante que les ayude porque tienen miedo de hacer tal cosa mal y entonces ante el miedo no lo hacen y claro... Creo que en ese sentido no se es paciente desde el principio sino que uno se va haciendo paciente y el médico tiene que tener o el profesional de la salud tiene que tener la paciencia de que ese paciente se haga paciente. Exacto, eso me lo he encontrado un millón de veces ¿verdad? porque les instruimos un ejemplo muy tontorrón un paciente se va a casa después de una intervención quirúrgica y se tiene que poner heparina ¿vale? te digo porque esto pasa todos los días del mundo mundial y es una inyeccióncita de nada y tú les enseñas como pero bueno vamos a ver si esto lo puede hacer usted en casa y a nosotros saber hacer eso y hacerlo con facilidad pues nos ha llevado años de entrenamiento y estudiar y saber y tal y cual y nosotros pretendemos que en 10 minutos ellos se lo lleven a casa como si nada aquí también hay que tener hay que romper una lanza a nuestro favor no es que seamos unos desalmados y no pensemos en las circunstancias del paciente sino que hay un factor muy limitante que es la falta de tiempo pero necesariamente un mayor tiempo con este paciente no tiene por qué ser un tiempo eficaz a veces haciendo las cosas de una manera un poquito más paulatina conseguimos llegar a ellos de mejor manera lo que pasa es que a veces que bueno que la costumbre y la rutina nos llevan a hacer las cosas de una manera determinada pero si queremos que el paciente sea responsable y entienda lo que tiene que hacer y lleve a cabo tratamientos que suelen ser además muy complejos porque la comida la medicina cómo y de qué manera a qué hora si te tomas esto no tomes tal cuidado que no te dé el sol porque te puede hacer reacción no, no tienes que hacer ejercicio el día que hagas ejercicio acuérdate de que tienes que comer tal cosa guau es la leche es decir lo que hemos dicho el tratamiento que tú has planteado tiene un rigor tiene una calidad maravillosa pero ese paciente se va de la consulta diciendo dios mío menuda mochila de piedras entonces claro qué ocurre pues que te das cuenta que quizá debas invertir un poquito más de tiempo y saber que ese tratamiento tuyo que es muy bueno o que tú le has puesto toda tu mejor intención quizá se lo tengas que ir dosificando y a lo mejor los resultados no son tan inmediatos pero vas a tener resultados con mucha más facilidad si el paciente si el paciente es capaz de llevar a cabo el tratamiento que si de golpe por razo tiene tal cantidad de información que le abruma y no puede hacerlo habrá sido contraproducente claro la adherencia tiene que ver con eso con tener en cuenta el tiempo del paciente y lo que requiere para llegar a hacer ese tratamiento correctamente que va a ser un proceso que no va a ser de hoy para mañana ya lo tengo pillado ya lo hago efectivamente y además también contar con aliados implicar a alguien de la familia porque ese paciente no está solo tiene amigos tiene familia etcétera etcétera a los que va a ser a los primeros que llame ay Dios mío ponme esto en la nevera imprime la madre que no tiene ni email imprímemelo dile a mi hija que ella se entera de todo que me ponga esto en la nevera y aún así lo tiene delante está leyendo y se aturulla de tal manera que no lo entiende y tiene que llamar a la hija pues entonces pedirle que venga acompañada y si te tienes que si para ti en tu tratamiento es prioritario que empiece con tal cosa pues asegurarte que se haga la consulta sabiendo eso oye pues ya llegará dos semanas más tarde y le podrás decir que empiece con esto otro al final ellos también la ex adherencia se gana si sienten que te pueden contar libremente las cosas y que no les vas a considerar unos torpes o unos vagos o unos desidiosos y todos sabemos claramente distinguir entre lo que es una dificultad de la desidia está clarísimo entonces a eso me refiero con lo que es el cuidado mínimamente impertinente en poner un poquito más de paciencia de nuestro lado para ayudar al paciente a hacer su trabajo de paciente así que bueno es un poco eso lo que quería hablar porque para la enfermería esto es pan nuestro de cada día muy interesante pero eso requiere no solamente es decir quizá volcamos demasiado en el paciente y precisamente esto que señalas de los cuidados mínimamente impertinentes tiene que ver con trabajar el profesional las estrategias para poder ayudar a la adherencia del paciente al tratamiento es decir requiere una transformación del profesional también exacto eso es a lo que iba a que nosotros por muchos motivos tenemos una costumbre ya adquirida por cómo nos han educado por cómo hemos ido formándonos desde el principio en esto lo que hemos vivido todos hemos pasado por facultades por hospitales por lugares donde la atención sanitaria a veces es un rodillo y eso deja su pozo y quieras que no es difícil darte cuenta en la vorágine del día a día hasta que un día te das cuenta y dices hey que aquello que yo le pido a mi paciente o aquello que yo defiendo de un nuevo modelo de salud no me lo estoy aplicando a mí misma y eso debe ser la primera pieza porque de qué manera yo transmito algo que quiero que sea absorbido por un paciente si yo no me lo aplico a mí mismo pues resulta incoherente y no tiene sentido no tiene sentido que lo hagamos así así que sí el motivo de esto es decir los profesionales sanitarios somos los primeros que nos tenemos que hacer autoeducación para la salud en este aspecto en revisar un poco si estamos teniendo en cuenta al paciente y a sus circunstancias en lo que queremos hacer y a plantearnos porque a veces los tratamientos no tienen los resultados que queremos y yo me he dado cuenta insisto quizá porque nuestra profesión es tiene mucho más pasa mucho más tiempo con los pacientes de que muchas veces la falta de éxito o un resultado menos exitoso en los tratamientos propuestos no está tanto en un fallo a nivel de diagnóstico de puesta en marcha del tratamiento sino una falta de comunicación adecuada y real entre el paciente y el médico claro eso que has dicho es importante porque la relación médico-paciente o la relación profesional de la salud-paciente para decirlo más amplio es la base de la curación del paciente es decir lo que llamamos efecto placebo en realidad es la relación la relación entre el profesional de la salud y el paciente y cómo es necesario tan necesario cuidar eso para que el tratamiento pueda ir hacia adelante y sea un éxito tanto para el médico que se apunta el tanto de haber ayudado a la curación como para el paciente que puede curarse porque claro yo puedo hacer un tratamiento perfecto es lo que tú dices pero queda muy bonito en el papel y luego es irrealizable para el paciente entonces es súper importante claro y además es una fuente de frustración porque ese paciente que está acudiendo a ti muchas veces de forma desesperada y tú lo sabes y yo lo sé porque he trabajado contigo y sé el tipo de casos que tratas pacientes que vienen de dar muchas vueltas muy desesperados habiendo probado muchísimos tratamientos y casi 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 ponen en ti sus últimas esperanzas y tú te dejas la piel en darle un tratamiento que te lleva horas elaborar pensando pruebas chequeo etcétera es decir hay mucho esfuerzo para ambas partes y si el punto de unión entre esas ambas partes no se no se roza no se acaricia pues no va a haber esa adherencia y está claro en lo que se puede llamar efecto placebo o una mayor adherencia viene de que haya una transferencia positiva confianza ya no solo en lo que el profesional me está mandando lo entienda o no lo entienda porque claro lógicamente lo que nosotros les explicamos para que entiendan por qué tomamos esa decisión les puede quedar un poco lejano pero si le demostramos interés en lo que nos está contando si él tiene la capacidad de decirnos mira yo ahora mismo no me puedo gastar tanto dinero en esto importa que tal cosa lo dejemos para el mes que viene y tú en vez de mirarle con cara de me estás haciendo perder el tiempo que eso también sucede le dices no hay problema vamos a empezar con lo que tienes a mano que te resulta más fácil por qué quieres empezar esto te resulta más fácil adelante te lo has ganado te lo has ganado y esa persona va a hacer el esfuerzo que haga falta porque va a confiar en ti con los ojos ciegos simplemente por no haberle puesto una mala cara y haberle dicho que necesitas tú es así es que es así continuamente y además es precioso claro por eso también es tan importante el elemento del psicoanálisis para la escucha y sería tan importante tan necesario para muchos de los profesionales para poder aprender escuchar al paciente que realmente quiere cuál puede ser su ritmo ir siempre detrás de él porque a veces queremos ir delante del paciente y debemos ir detrás de él para seguirle a su ritmo y no imponerle el nuestro porque si no va a ser muy difícil que avance sí, exacto y porque además con ese cuidado y con esa escucha yendo detrás de él vas a encontrar detalles que te van a a mejorar todavía tu planteamiento porque al principio tú has tenido tú elaboras tu diagnóstico y tu tratamiento habiendo visto al paciente una hora una hora y poco como muchísimo entonces elaborar algo de tan de un alcance tan amplio para la vida de ese paciente en tan poco tiempo también es jugártela son muchos años mucha experiencia profesional pero si eres si tú te pones en ese lugar de como efectivamente has dicho te pongo detrás tuyo vas a percibir cosas te vas te vas a hacer más permeable a que cosas del paciente te calen y vas a entender mejor esa foto final de este detallito me da mucha más información que los tres informes que he leído por ejemplo muy bien bueno Bea lo siento pero no tenemos mucho más es una conversación que nos apasiona pero hay que cortar te lo agradezco muchísimo voy a llamarte para algún otro programa por supuesto un abrazo muy fuerte un placer tenerte aquí con nosotros muchísimas gracias chao hasta luego bonita esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 1940 esto es publicidad conferencias de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org 13